Saludos amigos de La Nación Vota 2022, elecciones en Barinas. Estamos en 564 centros de votación, 913 metas electorales dispuestas en los 12 municipios de la entidad llanera para elegir a la nueva autoridad principal de esta entidad llanera. Recordemos que las elecciones se repiten tras una decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia. Un total de 5 candidatos, entre ellos Jorge Arreaza, Sergio Garrido, Claudio Fermín, Jesús Linares, que forman parte, y Adolfo Superlano forman parte de estos candidatos que van a estar en disputa por este día domingo 9 de enero. Ya lo decíamos, un proceso que han dicho las autoridades políticas, opositoras y oficialistas, que ha sido mucho más fluido que el pasado 21 de noviembre. Como usted puede visualizar al fondo, vemos la cantidad de personas que están votando en este momento en el Centro Educativo Rafael Simón Jiménez, donde 3.366 personas están votando, de las cuales están distribuidas en 4 mesas electorales. En un recorrido que hicimos en la parte baja de la ciudad, ha sido totalmente normal. Algunas denuncias que se han hecho con la no entrada de testigos políticos en los municipios Pedraza, Roja y Sosa durante la mañana de este día 9 de enero. En la información que tenemos en el operativo La Nación Vota 2022 del Estado de Barinas, José Linares Gutiérrez.